Sergio Flinta, en su rol de titular del Comité Iberá, respecto a esta metodología de reinserción de especies, respecto al rewilding, que también tiene que ver con una fundación con la que se toma contacto permanente. ¿Qué nos puedes aportar respecto a la tarea que se está llevando adelante? Bueno, realmente la tarea que venimos llevando a cabo en Iberá, desde que tomamos la decisión de convertirlo en un destino turístico, fue organizarnos alrededor de un plan maestro, donde definíamos distintos tipos de actividades. Actividades de parte del Estado, como acondicionar el destino, acondicionar los pueblos que se impundan Iberá, en materia de infraestructura turística, cultural, vial, eléctrica, cultural, y también acondicionar el ambiente, que va a ser el destino turístico, que es el Iberá. Dentro de este esquema de acondicionar el ambiente, se encontraron dos situaciones. Primero, un gran número de especies en estados críticos de extinción, como el ciervo de los pantanos, el venado de las pampas, y algunas aves como el yetapá de collaro, el tordo amarillo, entre otros, y especies que se habían extinto, que estaban extinguidas por la caza, en su momento indiscriminada, a partir de la venta de cueros y plumas. A partir de esa decisión, se jerarquizó nuestro cuerpo de guardaparques, que además hoy ya cuentan con una ley que establece su misión y su función, y su escalefón, y se fue a salir a controlar y a vigilar las especies que todavía se mantenían, para que se reproduzcan y aumenten su número. Y en el caso de las especies extintas, formamos una alianza estratégica, acá en el Comité Ibrá, con la Conservation Land Trust, en su momento, la fundación de Douglas Tompkins, que comenzaron con la reintroducción de especies, como el oso hormiguero, el pecarí de collar, el guacamayo rojo. Luego, ante el fallecimiento de Douglas Tompkins, se retira un poco y toma vigencia la fundación Rewaldi en Argentina, y ellos son los que están siguiendo con esta metodología de trabajo. Rewaldi, de alguna manera, es una terminología inglesa que quiere decir asilvestramiento, o vuelto a la vida salvaje de las especies que se extinguieron. Y en ese aspecto se está trabajando mucho, en concordancia con la provincia, es parte del proyecto, la reintroducción del yaguareté, la reintroducción ahora del ocelote, del muitú, el guacamayo rojo, se está continuando con esta tarea, en un sentido no solamente ético, que es restablecer las poblaciones completas de nuestro ecosistema, sino tiene que ver también con una definición que se tomó en Glasgow, en la última Convención Mundial por el Cambio Climático, que lo que mitiga el cambio climático son los ecosistemas saludables. Y para que un ecosistema sea saludable tiene que estar completo, porque cada especie cumple una función en la arquitectura de la formación del ecosistema. Y en ese aspecto nosotros en Iberá no solamente hemos logrado convertirlo en un destino donde hoy acuden miles de turistas argentinos y extranjeros, estamos por cerrar el año con más de 60.000 visitantes en los pueblos, los distintos pueblos que circundan Iberá, sino también cumplimos con una función que tiene que ver con un aporte importante para mitigar el cambio climático, consolidando la salud de un ecosistema como el humedal, que es un gran receptor, un gran secuestrador de dióxido de carbono. Así que esa es la tarea que venimos realizando, la reintroducción del ocelote, que no está extinto, pero así hay un número muy menguado de especímenes, de individuos, esto tiene que ver con restablecer esa población. Cada especie cumple una función dentro del ecosistema. Y si están todas presentes, se regulan el número y regulan a su vez siendo depredadores de otras especies para que no aumente su número de manera exagerada. Y en este trabajo ecoturístico estuvo mediatización en base a distintas figuras nacionales que pueden potenciar, valga la redundancia, a nivel mediático, todo el ecoturismo. ¿Cómo se prepara Corrientes, teniendo en cuenta también la coyuntura respecto a la situación epidemiológica para este verano? Bueno, yo te digo que como sea el caso del ecoturismo, que se está llevando a cabo en Pellegrini, Concepción, San Miguel, ahora Loreto y Tuzangó con Camberetá, próximamente en Chavarría, es un turismo distinto, no es un turismo masivo, no es el turismo de playa, de confitería, de casino, donde vamos a ver la gente asinada. Este es un turismo familiar, apacible, en contacto con la naturaleza, fundamentalmente al aire libre. O sea que eso ya de por sí es un protocolo saludable con respecto a la pandemia. De todas maneras, es intención del gobierno de continuar con las actividades turísticas en toda la provincia y, por supuesto, también en Iberá. No hay casos de estallidos, de casos en los pueblos que circundan Iberá y mucho menos provocado por la actividad turística. Los turistas son, el turista de naturaleza es una persona que cuida el ambiente, que se cuida y que hay una relación de cuidado con el otro. Así que, desde ese punto de vista, digamos que la actividad va a proseguir. Bien, a pesar de la pandemia, tanto el año pasado como este año, continuaron las obras en este marco. ¿Cuál es el balance que usted hace respecto a este espacio en lo que fue 2021? Bueno, realmente el balance es muy positivo. Yo te digo, nosotros planificamos para fin de cada año un plan de inversión para el año siguiente. Eso lo testeamos con el mismo gobernador, con Gustavo Valdés. Vamos punteando las obras de infraestructura que definimos en cada pueblo, en cada lugar. Luego se presupuestan y luego se ejecutan. Este año tuvimos realmente inauguraciones muy interesantes, muy importantes, no solamente en el ámbito de Iberá, sino también lo que estamos construyendo como ruta jesuítica. Entre Apeyú, La Cruz, San Carlos. Porque la idea es que se puedan unificar las rutas de naturaleza que es Iberá con las rutas jesuíticas que es la ruta 114. Así que estamos trabajando muy bien. También ya hemos planificado el plan Iberá 5 para el año que viene. Lo estamos cotejando algunos detalles. Quizás el plan Iberá 5 no tenga tantas obras de infraestructura, sino va a ser más para la cuestión de dotación de insumos y de elementos de trabajo a las asociaciones de guías que se han conformado. Mucha capacitación. Estamos por incursionar en la cuestión ambiental, también con un programa propio de enseñanza ambiental, porque vemos que realmente es un capítulo que no podemos desconocer, no podemos obviar. Así que estamos trabajando en ese aspecto, en ese sentido. Y bueno, esperando el 2022 con esperanzas de que, por un lado, la pandemia nos deje en paz, nos deje trabajar con normalidad. Y por otro, seguir profundizando este proyecto que a corrientes le da muchísimo prestigio. Bien, por último, un trabajo bastante complejo que tiene determinadas variables, sobre todo en la comunicación y educación, tanto de llevar información a los más chicos e inclusive a los periodistas, llevándole a los lugares de destino. Bueno, vos diste la tecla. Por eso nosotros conformamos lo que es el Comité Iberá. Yo tengo la responsabilidad de coordinarlo. Es una unidad ejecutora dentro del Ministerio de Turismo que precisamente coordina, porque este es un proyecto que atraviesa el gobierno. Nosotros hoy necesitamos del Ministerio de Turismo, del Instituto de Cultura, de Vialidad, de la DPEC, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Obras Públicas. O sea, es un proyecto muy complejo. Por eso decidimos conformar una mesa de trabajo, donde estamos distintos actores por parte del Estado y también están los sectores, el tercer sector, digamos, organizaciones gobernamentales como Rivaldin, como la Fundación Yetapá. Y todos nos reunimos semanalmente y tenemos una agenda de trabajo común. Mirá, Iberá nació como una expresión de una necesidad de que los correntinos teníamos que hacer algo con nuestra humedad. Luego fue tomando volumen y hoy se convirtió en un destino turístico que a Corrientes le da mucho prestigio. Por eso no es casual que vengan figuras artísticas, deportivas y distintas, digamos, actividades a nivel nacional e internacional para estar en Iberá. La gente quiere estar en Iberá. En Corrientes están pasando lo mismo. Miles de correntinos están conociendo Iberá. Muchos capitalinos están conociendo Iberá. Porque hoy Iberá es un destino accesible, tiene distintos tipos de tarifas, para distintos tipos de capacidad de pago y es un destino realmente posible. Así que creo que desde ese punto de vista se han cumplido los objetivos, estamos muy conformes. La idea es seguir trabajando, consolidando lo que se ha hecho, corrigiendo algunas cuestiones, logrando el compromiso de las intendencias que rodean Iberá, porque ellos hoy ven que realmente se conformó una economía a partir del ecoturismo que antes no había. Y eso es bienestar para mucha gente, más allá del cuidado de la naturaleza, que es un legado ético.